Sofía es alegría, talento, carisma, diversión, y con ella es toda la animación. Anima tus eventos públicos y privados. Contáctanos en Estados Unidos a través de la fecha.net, WhatsApp, 1-7-32-414-5543 y 1-516-468-0251. Sabor, 88.9 FM, noche de estrellas y bellísima musical. Mulato Latino Internacional, más 58, 414-496-5631. Y Fascinante FM, en República Dominicana, 829-707-1129. Sofía, una figura que te inciende, cualquier escenario con chismas.